Estamos en la localidad de Alberdi con el señor Darío Zapata, el exdelegado municipal. Estamos palpitando lo que va a ser la fiesta del Cordero Alberdino Alasador. ¿Se lo estoy diciendo bien? Perfecto. Ah, perfecto. Siempre hay algo para corregirme, pero esta fue la excepción. No, no, está muy bien lo que decís. En primer lugar, gracias, agradecerte por el espacio que me brindás para poder difundir esta fiesta que tenemos nosotros, que es del pueblo que ya le adoptó la zona y muchos lugares cada vez se nos fue agrandando cada vez más y es una fiesta que les gusta mucho, así que los esperamos a todos. Sin duda. Bueno, sabemos y nos tiene bastante acostumbrados lo que es el municipio de Leandro de Nealem, de que siempre tiene eventos multitudinarios, que siempre son bastante coloridos, con escenarios, con músicos, con grandes escenas montadas para ello. Como podrán ver, por encima de mí, por encima de Darío, tenemos todo este techo que está en esta estructura que están construyendo. ¿Qué es lo que va a suceder acá abajo específicamente? En este espacio que estamos ahora, esto es el comedor, viene a ser, donde nosotros acomodamos todos los tablones con bancos para que la gente almuerce en ese momento. Bien, perfecto. Esto va a ser un evento que va a ser de día, de noche, todo el día. Mira, arrancamos el día sábado, 15 horas, hacemos la apertura con desfiles de carros, carruajes y tropillas. Bien. ¿En qué ubicación específicamente? Lo hacemos sobre esta calle que tenemos acá atrás nuestro. ¿Detrás de las vías? Detrás de las vías. Bien. Siempre en el predio del ferrocarril, donde estamos ubicados a la fiesta. Eso arrancaría 15 horas, el día sábado, y hasta las 5 que se abre, abrimos el escenario con todo lo que es artistas locales. Bien. ¿Artistas locales como cuáles, por ejemplo? No, no. Todo aquel que se ha tomado la... Abrimos la inscripción para que se puedan anotar. Ah, bien. La cerramos una semana antes para organizar la grilla de cantante. Tenemos asistencias también de folclore, de danza. Todas esas le damos, viene a ser el espacio el día sábado para que ellos puedan actuar y cantar. Perfecto, Darío. Las personas que vienen acá, ¿tienen algún lugar como una ocupación hotelera para poder completar? Estamos hablando de que son tres días festivos, fin de semana largo, con una promesa muy grande de la cantidad de personas que pueden acercarse acá. ¿Alguno tal vez pase de largo a la noche? ¿Un trago de más, un trago de menos? ¿Siempre es buena idea poder alojarse en algún lugar? Sí, vos sabés que en eso carecemos lo que es acá el Verdi. Pero bueno, lo que nosotros le ofrecemos, como vos verás, para aquel lado, después si querés nos enfocamos. Tenemos todo lo que es el polideportivo, que se usa mucho, que muchos años atrás se ha usado para acampar. Bien. Vienen en casillas, nosotros les brindamos las comodidades de lo que es iluminación, parrillas, baños. Y bueno, lo que sí carecemos es del hotel. Bien, perfecto. Pero lo podemos compensar con un fin de semana de camping, con instalaciones que están totalmente dispuestas para que se vuelva un fin de semana primaveral como corresponde. Sí, espero que sí. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo nos acompañe. Sí, no, según entendidos, dan agua para mañana, pero... Bueno, agua que va a ser bien recibida. Claro, porque hace mucho que no llueve en esta zona. Tal vez celebremos otras cosas. Claro, y nos dé tiempo para poder realizar el fin de semana, que tengamos lindo tiempo. Bien, perfecto. Bueno, la entrada, los valores de la entrada, ¿cuánto va a ser el precio de la porción? ¿Para cuánto se alcanza el corte? Mirá, los precios de todo lo que es bebida y eso se está por definir porque sufrimos un aumento lo que es el día lunes, así que lo vamos a definir justamente esta noche. Tenemos una reunión con todas las cantinas y entidades. El precio del cordero está estipulado en 2.900, el kilo, que sería una porción para tres o cuatro personas. Bien, dependiendo cómo come el pajarito, porque hay un pajarón. Sí, no, no, en eso va por eso tres o cuatro. Bien. ¿Y la reserva de las mesas específicamente o es por orden de llegada? Es por orden de llegada. Nosotros el sábado, te cuento más o menos la grisa del sábado. El sábado, después de lo que es la actuación de los locales, de los artistas locales, está Mala Fama y Turf, que cerrarían el escenario Turf a la noche. El sábado a la noche, Turf. El sábado a la noche. Bueno, después de ahí, empieza el show lo que es en cantinas. En cantinas, cada una tiene su peña folclórica, que también venden corderos, carnes. Es como que serían muchos shows en consecutivo manifestándose al mismo tiempo. O sea, es una fiesta peñera. Sí, es algo medio parecido, así. La verdad que se junta mucha gente en lo que es el sábado a la noche también. También este año hemos implementado muchos lo que es artesanos. Vamos, como vos verás, tenemos mucho espacio, guardamos mucho espacio para lo que es artesanos, que tuvimos, la verdad, este año vamos a tener un corredor como de 180 artesanos. Así que va a estar lindo también para que vengan en familia. ¿Y la entrada? ¿Me tenés que decir? No, la entrada es totalmente libre y gratuita, sí. O sea, ¿le organizaste el fin de semana más de uno? No, y sí, porque justo, como vos decías, un fin de semana largo es ideal. Hay que aprovechar. Aprovechamos, aprovechamos. Bien. ¿Hay consultas? ¿Cuánto es el espacio dispuesto acá? ¿Para cuántas personas estamos preparándonos aproximadamente? Mirá, sin contar la del año pasado, porque la del año pasado, viste, que fue atípica, se nos abrió 15 días antes para eventos públicos, así que se fue organizando en 10, 15 días y, bueno, se metió una linda cantidad de personas, pero, bueno, nosotros tomamos como referencia lo que fue la última que estuvo el chaqueño y, bueno, esa explotó. 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 ¿Con cuántas personas? Sí, acá hablaban en ese momento de 25, 30 mil personas, así que... Capaz que se repita la historia. Ojalá, ojalá, porque, bueno, ya te digo, esta es la decimoctava fiesta que vamos a hacer, que estamos organizando, y año a año se fue incrementando y, gracias a Dios, llegamos a un número muy importante. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por tu visita. Bien, invitándolos a esta fiesta de el... Cordero Albertino Alasador. Cordero Albertino Alasador, en la localidad de Alberdi, que estará dispuesto, ya van a estar esperando muchísimas personas a partir del jueves, pero la fiesta corre fin de semana largo, este que se está aproximando, viernes, sábado y domingo, y en algunos lugares lunes también, tengo entendido. Y, sí. Vamos a ver si queda alguna carpita ahí del otro lado. El lunes feriado. El lunes feriado. Vamos a ver qué sucede del otro lado. Desde aquí les informó Marina Brillo. Muchas gracias.